Colmillo blanco es el nombre de la película y novela que narraba la relación entre un hombre y un lobo domesticado, algo que puede parecer prácticamente imposible si tenemos en cuenta que los perros de hoy en día proceden de la domesticación de estos mediante el cruce de los animales más dóciles durante miles de años. Pero, ¿conocías a los wolfdog? ¿Qué es un wolfdog? Un wolfdog o perro-lobo, también llamado híbrido lobo-perro, lobo híbrido o lubicán, es un híbrido canino que resulta del apareamiento de un lobo gris, diversas subespecies de canis lupus, y un perro, canis lupus familiares. Los lobos y los perros son interfértiles, lo que significa que pueden reproducirse y producir crías viables. En otras palabras, los lobos pueden cruzarse con cualquier tipo de perro, y sus crías son capaces de producir descendencia. Aunque los híbridos pueden ocurrir de forma natural en la naturaleza, son raros porque el instinto territorial de los lobos los lleva a proteger su hogar de caninos intrusos como perros, coyotes y otros lobos. ¿Qué carácter tienen? No se puede hablar de carácter en líneas generales porque hay muchas variedades según la proximidad al lobo original que el animal tenga. Pero estamos hablando de animales salvajes, cuyos comportamientos pueden llegar a ser impredecibles. Las personas que poseen híbridos a menudo descubren que el temperamento de su mascota hace que sea un desafío cuidar. Otros, sin embargo, hablan de animales nobles y obedientes. Diferencias entre un perro y un wolfdog. Los lobos y los perros maduran a ritmos diferentes, lo que hace que el desarrollo físico y mental de un animal híbrido sea impredecible. La madurez sexual de los lobos indica un cambio en la cantidad y el equilibrio de las hormonas. Este cambio hormonal se manifiesta con cambios de comportamiento en el animal. Los perros domésticos tienden a madurar mucho antes y tienen menos cambios hormonales, pero el comportamiento desafiante aún existe, aunque por lo general es menos intenso que en los lobos. ¿Entonces se pueden tener como mascota? Cada país tiene su propia normativa sobre la posesión de este tipo de animales, en España es ilegal poseer un lobo ibérico o un descendiente en primera generación de ellos, llamado F1. Si se trata de un F5, es decir 5 generaciones criadas en cautiverio, la tenencia no es ilegal, aunque se tratara de un perro lobo ibérico con 99% de lobo.